Música 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 Bienvenidos todos a este cuarto Encuentro Internacional de Maestros Mascaderos Ahí está, ¡oh, jajajaja! ¡Venga! ¡Andale, ¿qué más? ¡Andale, Álvaro Alberto! ¡Oh, jajajaja! ¡Andale, Álvaro Alberto! ¡Se contagia a uno de ver bailar a nuestros grandes amigos de esta grande parza con parza imperial! ¡Andale! ¡Échale mierda! ¡Báil a la bolita! ¡Tengan guapas y despedidas! ¡Venga más! ¡Báil a la bolita! ¡Báil a la bolita! ¡Andale, Álvaro Alberto! ¡En qué momento se va a anunciar que sabemos qué entero se le viene! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Oh! y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!